Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un barco tenemos Red 4 Apocalipsis, film dirigido por Jaume Balagaro y protagonizada por Manuela Velasco, Héctor Colomé, Mariano Venancio y Crisculo Cabezas. Con una duración de 25 minutos del género terror y acción, fue estrenada en el 2014. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? No. ¿Dónde estoy? Bueno, todo comienza bastante bien porque volvemos al bloque de pisos donde Ángela fue tomada por los infectados y desapareció al final de Recuno. La rescatan unos soldados, no sin algunos ataques. Luego la llevaron a un cargamento en el océano donde están haciendo experimentos con ella y los soldados que la sacaron del bloque de pisos. Incluso, es algo curioso, cuando de repente una anciana se encuentra con uno de los soldados y le pregunta dónde se llevó a cabo la boda. Un claro guiño a Rec3. Pero para entonces la historia se debilita porque una vez que ves el laboratorio sabes lo que va a pasar. Cuando un experimento sale mal, un mono infectado sale de su jaula y propaga la enfermedad en todo el barco. Pero lo que podría haber sido una sorpresa se convirtió en una experiencia algo molesta. Las luces parpadean y la cámara se mueve mucho y se enfoca la mayor parte del tiempo, por lo que es más fácil ver lo que está sucediendo. La razón es bastante simple. La sorpresa de Rec no se pudo volver a hacer. Incluso me recordó mucho a Alien el octavo pasajero, sin aliens claro, pero con zombies. Y Ángela se convierte en la heroína, con una camiseta de tirantes blanca, para que Ripley no esté tan lejos del lugar. Con esta película me quedé con emociones encontradas. La historia única de Rec desapareció. Y a estas alturas ya sabes cómo se ven y se mueven los zombies o los infectados y las sorpresas vistas en la 1 y la 2 han volado completamente. Por supuesto, es normal que en la cuarta parte lo hayas visto todo antes, pero a pesar de que tiene algunos momentos intensos, es el uso de la iluminación y los disparos lo que hace que sea difícil sentarse. Hay un poco de explicación de lo que hace que el virus y que el final esté abierto, así que podría haber un Rec 5. Un Rec 5 post-apocalipsis. Pero bueno, espero que el suspense y el aspecto espeluznante de los infectados como en Rec estén de vuelta allí. A ver, y no me malinterpretéis. No es tan mala después de todo la película, pero debido al uso del zoom, de tomas de cámaras temblorosas y del escaso guión, pues no me infectó del todo. Una vez más, al igual que en la tercera parte, todo parece más profesional, más estilo Hollywood. Poco hollywoodiense. Eligieron alejarse de su nicho de terror casero en la corriente principal, lo que no fue un fracaso tan enorme en comparación con la tercera parte, que se alejó bastante de la primera y la segunda. Aparte de aquí tenemos el personaje principal original, que comenzó la saga y se reintroduce de nuevo. Lo que ya es una gran ventaja, ya que a la gente le gustó mucho su actuación en la primera parte del film. Esta vez la acción tiene lugar en un barco y toma más de una especie de películas de acción. Toma una ruta en lugar de su entorno original, inestable, emocionante y aterrador. Optan más por peleas y escenas sangrientas, en lugar de sustos y suspense. Lo que no fue horrible en este caso, pero tampoco era lo que inició Rey. Tomó una sensación original que nos dieron las dos primeras partes, pero más débil. Después de ver la tercera entrega, parecía que la franquicia estaba muerta y lo habían arruinado por completo. Pero sorprendentemente, los creadores entendieron su error masivo y volvieron a su curso con el capítulo final. Rey IV empieza donde acabó Rey II. Podríamos decir que Rey III es como un spin-off de las dos anteriores. Y lo que me parece extraño en este capítulo final de la saga, pues que no hay tanto terror. Hay mucha acción, eso sí, pero terror y sustos y suspense hay poquito. Está bastante débil. Lo bueno que tiene Jean Balagaro es que es un gran director y sabe significar muy bien sus películas. Lo que quiero decir es que transforma una atmósfera normal en algo terrorífico. Y te lo veo muchos ejemplos en sus antiguas películas, como en Darnes o los sin nombre, o la mejor de todas para mí, Mientras duermes. Una gran película que dentro de poco hablaré. Y bueno, pues yo creo que Rey IV Apocalipsis me esperaba algo más de ella, que se cerrara el círculo, que me diera miedo. Y para mí, que no lo ha logrado. Mi valoración de Rey IV Apocalipsis es de un 5 sobre 10. En total, la última entrega explicó bastante. Todo lo que hemos visto antes se unió. Fue un poco abierto y descarado, sí. Pero aún así, una mejora de la tercera. Se ha anunciado que era el último capítulo, que era el capítulo final y que no harían más. Pero los creadores también dijeron que de Rey solo habría una y esta es la cuarta. Así que no descartemos nada. Además, lo dejaron muy fácil para continuar esta saga, si quisieran. Entonces, a lo mejor tal vez tengamos un Rey V después de todo. No sé, todo se verá. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.